La compañía Alphamed Ukraine les presenta a su atención el sistema de hardware y software sensitive Imago. Este sistema único le permite de una manera no invasiva realizar el diagnóstico integral del ser humano. Brevemente sobre la metodología. Para el examen de los parámetros de ondas del organismo, sensitive Imago utiliza el fenómeno de la biorresonancia. Cada célula sana de nuestro cuerpo tiene su propia frecuencia armoniosa de oscilaciones electromagnéticas, al igual que la célula. Cada agente patológico, alérgeno, sustancia tóxica o microorganismo tiene sus propias frecuencias de oscilaciones estrictamente definidas. Al actuar sobre una célula sana, esta sustancia o agente cambia la frecuencia de las oscilaciones de la célula. Si no hay una patología en el órgano, se forma un tipo de señal. Si la patología existe, se produce un fenómeno de resonancia y se forma otro tipo de señal, que se detectan mediante los sensores biomagnéticos. Las señales recibidas del organismo se analizan por el software vía impronta test de ondas de frecuencia. Todas las frecuencias de los parámetros de ondas registradas, que denominamos estándares, están grabadas en la base de datos del software Lifestream. Por ejemplo, así es como se ven los parámetros de ondas de los problemas con la glándula tiroides. Así se ve la gastritis. Y así se ve el virus. La precisión de Sensitive Imago es tan alta que no solo es capaz de detectar una patología, sino también su ubicación en el organismo. Esta tecnología permite en un corto periodo realizar un examen integral no invasivo del organismo y evitar numerosas consultas con diferentes especialistas. Esta tecnología es ampliamente utilizada por médicos, homeópatas, naturópatas y nutricionistas de todo el mundo. Este dispositivo cuenta con la certificación europea y ucraniana, registro de la FDA, así como certificación de la unión aduanera. El fabricante de la compañía Alphamed tiene los certificados ISO. Sensitive Imago es el futuro hoy. Le mostraremos el siguiente video, que le informará sobre el procedimiento de diagnóstico y describirá en detalle sus etapas secuenciales.